Hola, me llamo Andrea, jugo de Andrea Sorbela y esta año vamos a ser la sensación del campeonato. Hola, yo soy Eli Martínez. Hola, yo soy Marina Sorbela. Yo soy Madeline Ochoa y las tres jugamos en el EASO de asesores. Yo desayuno poquito. Yo estoy afónica. Y a mí Oscar me quita las galletas con mantequilla. Hoy he saltado a la calle sin corazón de repuesto. Las manos en mis bolsillos solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella de algún perfume barato. El brillo de una botella, el susurrar de unos labios. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos. La cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún llamo que no sea de tu cuerpo. Yo para ver las estrellas nunca miro al cielo. Y ese volar sin motores, aunque amanezca en el suelo. No sé cómo convencerte de compartir los febreros. Si me muero de calor, no sé por qué coño tiemblo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos. La cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Entre tú y yo la realidad, una pared de cristal. 10 toneladas de soledad. El minutero del reloj me ha vuelto a dar la razón. No es hora de que tú me digas que no. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos. La cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos. La cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. No te pierdo de vista. No te pierdo de vista y ya te echo de la noche. No te pierdo de vista y ya te pierdo de vista. ¡Suscríbete al canal!